Trump vs. Justicia La batalla por la libertad de expresión Amigos y amigas, patriotas y ciudadanos preocupados por el rumbo de la justicia en nuestro país, hoy nos encontramos nuevamente frente a un capítulo crucial en la saga legal que enfrenta al expresidente Donald Trump con el sistema judicial de Nueva York. Las tensiones llegan a su punto álgido en una audiencia que decidirá el destino del enjuiciamiento del exmandatario, quien se encuentra en el ojo del huracán por supuestas infracciones a una orden de silencio impuesta por el juez Juan Merchan. La trama se complica aún más cuando observamos las acusaciones vertidas por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien afirma que Trump ha infringido la orden en 14 ocasiones distintas. Tales infracciones han resultado en multas que ascienden a un total de 9 mil dólares. Y lo que es más preocupante, han suscitado la amenaza latente de un castigo que podría incluir el encarcelamiento del exmandatario. En este tenso ambiente judicial, el juez Merchan se ha mostrado firme en su postura, destacando la importancia de mantener la integridad del proceso y asegurar el respeto a la orden de silencio. Sin embargo, Trump y su equipo legal han respondido con vehemencia, argumentando que estas medidas limitan su derecho constitucional a la libertad de expresión. Es en este punto donde se plantea una interrogante fundamental. ¿Hasta qué punto deben prevalecer los derechos individuales frente al imperio de la ley? La defensa de Trump sostiene que sus declaraciones en redes sociales, objeto de controversia en el juicio, fueron respuestas legítimas a los ataques en su contra. ¿Es legítimo, entonces, que se le sancione por ejercer su derecho a la réplica? Por otro lado, los fiscales argumentan que las acciones de Trump no solo constituyen una violación de la orden de silencio, sino que también forman parte de un patrón de conducta destinado a obstruir la justicia. Se le acusa de 34 cargos relacionados con presuntos pagos para silenciar a Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, en el contexto de las elecciones de 2016. Bragg y su equipo buscan demostrar que, supuestamente, estos pagos no solo infringió las leyes financieras, sino que también estaban destinados a influir ilegalmente en el proceso electoral. Ante esta encrucijada legal, es imperativo que mantengamos una mirada crítica y objetiva sobre los acontecimientos que se desarrollan en el juicio de Trump. Más allá de las afinidades políticas, debemos velar por la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial, garantizando que se respeten los principios democráticos fundamentales. Por ello, hago un llamado a todos ustedes, amigos y amigas, patriotas comprometidos con el Estado de Derecho, a seguir de cerca este caso y a reflexionar sobre su trascendencia. Nuestro compromiso con la justicia y la verdad debe prevalecer por encima de cualquier consideración partidista o personal. Finalmente, les invito a expresar su apoyo compartiendo esta noticia y participando en el debate público de manera constructiva. Solo mediante el diálogo y la participación activa, podremos contribuir a la consolidación de una sociedad justa y equitativa para todos. Gracias por su atención y apoyo continuo. Si te ha gustado esta noticia, no olvides dejar tu like y activar la campanita para recibir más actualizaciones como esta.